Roberto Argento, a quien convocamos en Campeones Radio. Roberto, ¿cómo te va? Hola, Jorge. Buenos días a vos, buenos días a la audiencia. Bien. Llegando acá a la oficina nuevamente. Estuviste en el autódromo de Baicarce. Evalúan obras. Sí, estuve antes de ayer, de la mañana a la última hora. Bueno, fui porque el intendente Esteban Reino tomó contacto con el presidente de la CTC, con Hugo Mazzacani, y le pidió que, por favor, me acercara al Palacio Municipal a hablar de los temas que tenían que ver con una posible obra importante que quieren encarar sobre un proyecto que se había hecho por allá por el año 2015-2016. Así que, bueno, estuvimos por allá y, bueno, estaba recorriendo un poco el autódromo también. Así que, bueno, concretamente fuimos a eso. Bueno, contanos algún detalle más. Además, Baicarce es uno de los circuitos con muchísima historia. El nombre mismo es distinto, el más grande de todos. Dónde está emplazado, pero tiene las complejidades de estar encerrado, ¿no? En muchos lugares tenés montaña de un lado, una diferencia de altura en otro. Se hace complicado, imagino, una obra de reacomodamiento de un circuito que uno desea verlo en acción, porque ¿quién no recuerda con simpatía tantas carreras con miles y miles de espectadores? Estar en las tribunas naturales de Baicarce es una experiencia extraordinaria. Yo me acuerdo en aquellos tiempos decía, si querés ir a ver una buena carrera, una carrera donde te llene por ruido, por visibilidad, andá Baicarce, ¿no? Una pista hermosa, pero bueno, hay que trabajar mucho, ¿no? Así es. Hace unos años FIA hizo una inspección y luego de lo que ocurrió en el año 2011, hizo una inspección. Nosotros también recibimos ese informe. Así que bueno, le hemos agregado algunas cuestiones que tienen que ver con la parte de la convivencia, con la parte de la logística, la parte operatoria. Así que bueno, se hizo de eso, se hizo un proyecto gigantesco, muy grande. Le digo, es un proyecto que prácticamente vale o cuesta, si uno tuviera que cuantificarlo, y cómo hacerlo todo es un totalmente nuevo, por la cantidad de cuestiones que hay que resolver. Por supuesto que las primeras son las de seguridad perimetral, tanto interna como externa de la pista. Algunas cotas a cortar en algunos sectores para ganar mayor posibilidad de escapes. Y bueno, un montón de índices, ¿no? O sea, muros de hormigón, mallas de contención, pingas de acero, camas de leca, bueno, todo lo que se puede ocurrir sobre este informe que hizo FIA, realmente un informe fantástico. Y nosotros, como te digo, le hemos agregado un montón de cosas que ya tienen que ver también con la parte de edilicia, boxes, que hay que ampliarlo prácticamente al triple de lo que existe, hay que hacerlo por supuesto todo nuevo, hacer toda la parte de edificios, torres, técnicas, sala médica, sala de prensa, sala de conferencia, bueno. ¿Dónde? ¿Dónde está o abajo, Roberto? No, 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 ya ha hecho un estudio y abajo no se puede, porque había un sector que pertenece al cartódromo que, bueno, ha tenido algún momento un litigio y eso ya no pertenece a esa parte. Así que hay que hacerlo en el mismo lugar donde está. Hay espacio, hay que hacer una losa con vías invertidas donde va a volar y se va a ampliar. O sea, la idea es que por el frente de los boxes haya aproximadamente 60, 70 autos en boxes y otro tanto por atrás. Y bueno, eso significa tirar, por supuesto, salida de boxes, muros nuevos. Bueno, una obra totalmente nueva. Así que fuimos a escuchar un poco, para eso nos llamaron. De ahí nos fuimos a recorrer con ingenieros y el intendente, el autónomo, un rato. Bueno, ahora a la espera de que realmente puedan hacerlo, que puedan recibir los ingresos, la parte de dinero que se necesita para eso, se están trabajando para eso. Así que bueno, fuimos a ver la parte técnica y ojalá se pueda hacer. Es un autónomo que le gusta a todo el mundo, pero también nos ha marcado en un montón de cosas. Y bueno, hay que poner cada uno lo mejor de sí para que los errores sean los menos posibles. Roberto Argento, la curva 1 y la curva 2 son lugares de altísima velocidad. ¿Alcanza con el espacio que hay para Cama de Leca? ¿Se piensa en alguna curva, alguna chicana para disminuir la velocidad de las largas rectas que anteceden esas horquillas? No, no, no alcanza. Las cuotas son muy pequeñas, no hay manera como está. Se ha querido trabajar, han querido ellos trabajar del municipio la parte posterior de la curva 1, o sea, la parte trasera, pero ahí limita la subida de la gente a la sierra, a la Barrosa. Entonces bueno, algo que hemos visto entre tantos es la posibilidad cierta de acortar o sea, hacer una curva muy similar en la 1 a la que está, unos 100 metros antes aproximadamente. Claro. Hacer la chicana en un sector más amplio que tenga realmente, no digo escape porque es una chicana al fin, pero sí banquina, que en este caso no la tiene. Así que hemos encontrado lugar, lo mismo hacer en la curva 2, acortarla, hacerla mucho antes, lo mismo en la curva 4. Abrir unas cuantas modificaciones, pero todo esto es teórico, para todo eso tienen que tener los recursos necesarios para poder hacerlo. Pero bueno, hay mucho entusiasmo y ojalá que se pueda llevar a cabo. Pablo Culela. Hola Roberto, un abrazo. Claro, te escuchaba con atención y seguramente es una obra que requiere muchísimo dinero. Sabés que estuve el fin de semana en 9 de julio, en ocasión de la carrera de Top Race. Me enteré y me dieron mucho detalle de un proyecto que avanza, es una fuerte inversión privada. ¿Estás al tanto, Roberto, de lo que se quiere hacer en otro escenario bonaerense que sería hermoso que se pueda recuperar? Sí, sí, estoy al tanto porque hace, antes de la pandemia, justo cuando había comenzado la pandemia y cuando se liberó un poco la salida, hicimos un viaje, también a pedido de la gente de 9 de julio con Fernando Miori, hicimos un pre-proyecto para la gente que nos había convocado. Bueno, nunca más tuvimos la devolución, pero sé que están en tratativa de también poder recuperar el autónomo, también un dibujo fantástico del automovilismo, pero bueno, obsoleto que ha quedado en el tiempo y que la gente del club de 9 de julio hace lo que puede para mantenerlo y para que tenga actividad zonal, en este caso el club nacional también, pero bueno, para el caso nuestro, el OTC está muy lejos, así que ojalá también se pueda remodelar lo que merece el autónomo de 9 de julio. Seguro, seguro. Sería una inversión privada, una concesión probablemente a 20 años, bueno, precioso el circuito de 9 de julio, siempre se presta a una gran convocatoria y a grandes carreras también, así que habrá novedades próximamente, esperemos, Roberto. Seguramente, seguramente. Estamos con mucho trabajo, estamos yendo al autónomo de Buenos Aires también seguido, están haciendo toda la parte resfaltada nueva, hemos pedido también unos trabajos en la parte del circuito 12, en Saloto, de pianos nuevos y bueno, camas de contención, camas de leca, así que mucho trabajo también.